...de todas las medidas de totalidad en los presupuestos generales del Estado sobre la postura del PP y la UPN en respecto. Bueno, el PP siempre, con el apoyo de UPN, ha vuelto a demostrar que siguen alejados de la realidad, no conocen la realidad social de este país, no conocen las necesidades que este país necesita y han presentado unos presupuestos que ni son realistas ni están pegados a la realidad y que son unos presupuestos electoralistas. Y solo UPN ha sido el único partido que apoya estos presupuestos haciendo seguidismo de las peores políticas, de las políticas más rancias de la derecha española. Los socialistas navarros creemos que estos presupuestos generales no son buenos para España, pero desde luego tampoco son buenos para Navarra porque no hay en estos presupuestos una apuesta decidida por nuestra comunidad. Y como digo, creo que son unos malos presupuestos para Navarra y que solo UPN ha apoyado, junto con el Partido Popular, estos presupuestos. Y esperemos que haya un cambio en la presidencia del gobierno de España, esperemos que los socialistas estemos gobernando en pocos meses y este desastre que hoy conocemos se convierta en esperanza en unos pocos meses.